Cuando acabé mi condena, cuando acabé mi condena, me vi muy solo y perdido. Ella se murió de pena y yo, que la culpa sí o sé que murió siendo buena. Ella se murió de pena y yo, que la culpa sí o sé que murió siendo buena. La enterraron por la tarde a la hija de Juan Simón. Y era Simón en el pueblo, y era Simón en el pueblo, el único enterrado. Amén. 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 Amén.